Estamos con Sebastián Tolosa, ganador de la tercera etapa en la vuelta al centro de la provincia. Hoy sí se dio la victoria que era lo que habías venido a buscar en el sprint. Bueno, la verdad que hoy sí se me pudo dar la victoria, se la vine buscando todas las etapas y bueno, hoy la última etapa se me dio. Un rendimiento importante porque te metiste ahí cerquita en la general también, ayer rendiste muy bien en la crono. Bueno, se está notando el trabajo que hicieron de pretemporada en San Luis de cara al Tour. Sí, la verdad que hicimos un trabajo muy bueno, estuvimos trabajando muy duro para el Tour de San Luis y bueno, acá pude demostrar que estamos bien. ¿Cómo se sintió correr con este equipo nuevo? La verdad que es un grupo muy lindo, son los chicos todos muy parejos y contentos por el grupo. Bueno, Sebastián, muchas felicitaciones y muchas gracias. Bueno, ya me agradecemos a mi familia, a los chicos, a los compañeros, a Nico Scioli, a Daniel Scioli que nos están apoyando.